El día de hoy a todos los televidentes de Emblemas de México, todos los que nos siguen a través de nuestro canal, vamos a hacerles una invitación a la conferencia que estamos organizando referente a los derechos humanos y constitucionales que fueron violentados en Estados Unidos en torno al caso jurídico del mexicano Nazón Joaquín García, director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo. Para este sábado 16 de diciembre de 2023, que se va a realizar a partir de las 17 horas, quienes quieran asistir, va a ser una entrada gratuita, el lugar va a ser en el Auditorio Leandro Valle, el cual está ubicado en la Avenida Rojo Gómez, en la Colonia Agrícola Oriental, en la Alcaldía Iztacalco, los esperamos, es entrada libre, es gratuita, todos los que quieran ver esta conferencia los invitamos. También yo quiero invitarlos que lo puedan ver a través de Emblemas de México, vamos a transmitirlo en vivo el día de mañana en directo para que se conecten y puedan seguirnos a través de nuestro canal de Emblemas de México. Los esperamos el día de mañana, esa es una invitación cordial a todos nuestros televidentes que nos siguen día con día. Informo para Emblemas de México, Daniel Cruz Benítez, nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias a todos. ¡Gracias!